México es un país de origen, tránsito y destino de múltiples migraciones y el reino animal no es la excepción. Es importante que conozcan esta maravillosa parte de nuestro país que es la migración de millones de mariposas monarcas desde Canadá hasta los estados de México. Es por eso que el Papalote Museo del Niño presenta una fascinante exhibición en el jardín de mariposas con actividades y talleres para los pequeños del hogar. Lo que quisimos aquí hacer en el Papalote es que los niños entiendan que hay muchas otras variedades además de las monarcas y muchísimas de las cuales son oriundas del país, pero particularmente del bosque de Chapultepec. En la película El Vuelo de las Monarcas en 3D y en el Jardín de las Mariposas del Papalote Museo del Niño, niños y familias completas van a descubrir por qué este insecto es considerado una maravilla de la naturaleza. Les van a platicar todo el trayecto que hacen estas mariposas, imagínense son miles de kilómetros los que viajan para poder llegar a nuestros bosques e invernar en ellos. Todos los obstáculos que tiene que vencer, toda la voluntad, la perseverancia, el tesón de un animal como este, perseverante, tenaz, buscando su subsistencia. Año con año las mariposas monarca viajan alrededor de 4 mil kilómetros desde Norteamérica hasta nuestro país, convirtiéndose en las migraciones más largas e impactantes del planeta. Olga Rendón, Azteca Noticias.